¡Hola, hola! ¿Cómo le va? Felicísimo estoy de estar en esta nueva casa en Canal Speed y debutar hoy con nuestro Power Sport que efectivamente ya hace 15 años que está al aire pero que hoy está haciendo su ingreso en esta tan linda señal donde los autos de carrera son los grandes protagonistas y la industria automotriz de alguna manera se va sumando a esto que es tan importante para que el deporte motor pueda existir. Nuestro Power Sport tiene un lema que dice que nuestra reina es la imagen. La imagen que te vamos a proponer programa tras programa, la imagen que tiene que ver con lo que está pasando pero también con cosas que ya han pasado con lo atemporal para que fundamentalmente tengas media hora de entretenimiento, media hora en la cual lo vamos a pasar realmente espectacular vos y yo. Estamos para toda América Latina pero también por supuesto para la República Argentina como hace tantísimo tiempo ya y aquellos que ya nos conocen ya saben para qué lado estamos apuntando. Aquellos que hoy se suman por primera vez seguramente nos irán descubriendo de a poco. Mucho tiempo estuve pensando ¿qué vamos a mostrar en el primer bloque del primer programa? que de alguna manera es nuestra tarjeta de presentación. Finalmente decidí poner este clip que vamos a compartir vos y yo ahora que de alguna manera muestra hacia qué lado apunto. Tendremos mucho de industria automotriz, mucho de deporte motor, todo aquello que hace sentir a vos y a mí las cosas de una manera un poquito distinta. Te propongo que empecemos ya mismo con este programa que es el primero en este Canal Speed, el primero de muchos seguramente y para eso nada mejor que decirte Ladies and gentlemen, start your engines. A vos y a mí que nos gustan las carreras de autos, al ver estas imágenes, independientemente de qué autos estén corriendo por estas pistas, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, nos sentimos en casa y de esa manera quiero recibirte nuestro Power Sport del día de hoy. Esta apertura tiene que ver con el DTM, categoría que Power Sport transmite desde el año 2000, cuando nació este nuevo DTM, los protagonistas son Audi y Mercedes-Benz y 20 pilotos que dejan todo en la pista para darnos espectáculos realmente maravillosos. Muchos ex Fórmula 1, otros pilotos muy conocidos y muy famosos en Europa y que seguramente serán familiares para vos y que compartiremos durante este año 2010 en este Power Sport que de esta manera se está presentando. Power Sport En poco más de un mes se iniciará una nueva temporada. Recordemos que en los últimos tres años el campeón fue Audi con el nuevo Audi A4. El 18 de abril será la presentación en Wiesbaden en un espectáculo que será maravilloso y que compartiremos vos y yo seguramente. Serán 10 fechas que te iré nombrando a lo largo de este clip en un DTM que tendrá un año de transición trabajando sobre un nuevo reglamento que entrará en vigencia en 2011 buscando más fabricantes que participen de esta categoría. Hay charlas muy serias con gente del GT japonés para adaptar los dos reglamentos y que los autos del GT japonés puedan compartir las fechas con el DTM, correr dentro del campeonato del DTM, lo que sería sin duda alguna muy enriquecedor. David Kultzhardt, a quien veíamos recién, puede llegar a ser uno de los nombres que se sume al DTM 2010. 3.372 kilómetros. 718 kilómetros a la Lenz de la Lenz de la Lenz. La primera fecha será el 25 de abril en el Hockenheim, como siempre. Luego viajaremos al sur de Europa, a Valencia, para correr el 23 de mayo. El 6 de junio será en el Eurospeedway del Auschwitzring, un circuito para que vos lo ubiques. Es el circuito en el donde se mató Miquel Arboretto, es el circuito en el donde Alessandro Zanardi tuvo su brutal accidente. El 4 de julio será el momento de ir a un circuito callejero, el Norisring, un circuito donde los DTM hacen menos de 45 segundos la vuelta. Para luego estar el 8 de agosto en el Nürburgring. En Holanda, en Sandworth, estaremos el 22 de agosto. El 5 de septiembre cruzaremos a Bransach para poner el circuito corto, precisamente estas imágenes que estábamos viendo en Ossersleben el 19 de septiembre. El 17 de octubre nuevamente en el Hockenheim. Para terminar el campeonato, el 31 de octubre en Shanghái. Si bien esto todavía se está negociando, seguramente el DTM volverá a China, tal cual lo hizo en el 2004 correr en un circuito callejero. Sigamos disfrutando. ¡Gracias! 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 En la butaca de los Audi, se sentarán el campeón Timo Scheider, Matías Ekström, Martin Tomczyk, Oliver Jarvis, reemplazando a Tom Christensen y un piloto de solamente 21 años, Miguel Molina, se integrará también al equipo Upviene de España y seguramente será un imán para cuando el DTM vaya a España. Este piloto, insisto, catalán, que se suma al DTM al equipo Upviene. En el equipo Rosberg estarán Katrin Legge y Winkelhoek. En el equipo Phoenix estarán Alexander Premat y Mike Rockenfeller, que habitualmente comparten el Audi R15 en las carreras de larga duración. Por el lado de Mercedes, Ralf Schumacher, Paul Di Resta, Gary Paffet, Maro Engel y Lauda están todavía con un signo de pregunta, pero Spengler, Green, Susie Stoddart ya están confirmados. Y se está negociando y hablando de que tal vez David Coulthard podría sentarse en la butaca de un Mercedes, lo que seguramente sería muy enriquecedor para el DTM. De esta manera te doy la bienvenida a nuestro Power Sport. Cada semana tendrás aquí en Canal Speed un momento para distraerte, un momento para disfrutar en este programa que, si bien trata de autos y de autos de carrera, pretende ser un programa de entretenimiento. Un momento que compartiremos vos y yo semana a semana. ¡No, no, no! ¡Bravo! 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 El DTM fue nuestra tarjeta de presentación. Lo hemos seguido tantísimos años más y, por supuesto, también lo tenés acá en Canal Speed, el campeonato completo que empezará en poco más de 30 días.